Icky's back No saben lo que ha pasado Cómo me busco lo que yo he trabajado De ciudad he joseado Buscando lo mío no me quedo parado Solo conmigo he parado No ando pendiente de lo que tiene el día al lado En la calle mal lo he pasado Mi vuelta la he coronado No saben lo que ha pasado Cómo me busco lo que yo he trabajado De ciudad he joseado Buscando lo mío no me quedo parado Solo conmigo he parado No ando pendiente de lo que tiene el día al lado En la calle mal lo he pasado Mi vuelta la he coronado He tenido problemas dentro en el juzgado No se da pena gente serie en todos lados Buena abogada pero no acaba encerrado Mi mamá afuera llorando foguado Pero esa vaina ha cambiado Me la vivo relajado No les paro rabi pelado Todos esos pussy quedaron pelado Que yo estaba cero He tenido dinero He vivido la realidad del gero He perdido compañero Por un gatillero Solo porque debía dinero Tú no sabes lo que perder Un pana con 14 años Todo ha balaseado Tampoco entiendes lo que es pasar Hambre Tener que buscarte con ese capuchado Se creen que todos son pelis Que no hay consecuencias Que todo es pactado Si quieres pregunta a mis negros Que por un encuentro entraron encerrados Te juro cabrón No me creo delincuente Pero ten en cuenta Quien está a mi lado No busco problemas Pero si me buscas Quizás que tú nunca seas encontrado Activo mi Oden y V Sabes la que estuve Sabes la que hay Activo los Gs en Sevilla Los Gs en Madrid Se me cuidan mis high Andamos buscando progreso No quiero tropiezos Eso es toro a bye Estamos rompiendo los sesos Música en mis huesos Prendiendo un quinside No saben lo que ha pasado Como me busco lo que yo he trabajado Decido ciudad joseado Buscando lo mío No me quedo parado Solo conmigo he parado No ando pendiente De lo que tiene el día al lado En la calle mal he pasado Mi vuelta la he coronado No saben lo que ha pasado Como me busco lo que yo he trabajado Decido ciudad joseado Buscando lo mío No me quedo parado Solo conmigo he parado No ando pendiente De lo que tiene el día al lado En la calle mal he pasado Mi vuelta la he coronado Mi vuelta la he coronado Mi vuelta la he coronado